¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos así luce el nuevo Toyota Land Cruiser bajo el toque de Arctic Trucks y bueno, uno de los vehículos más populares de la línea del preparador islandés llega ahora bajo su nueva generación con su extra de musculatura y calzado para adentrarse la nieve sin ningún problema y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, actualmente hay una gran cantidad de preparadores incluso para mejorar las capacidades off-road de los vehículos todoterreno tales como pick-ups o SUV pero pocas entidades están tan especializadas como Arctic Trucks sobre todo cuando se trata de crear los coches más capaces sobre nieve y hielo. Bueno, se conoció con la famosa Toyota Hilux Polar que apareció en Top Gear que ahora tiene un nuevo sucesor pero su gama de preparaciones ya llega a modelos de diversas compañías incluyendo la espectacular Ford F-150 AT44 que se conoció el año anterior. Bueno, uno de sus modelos más populares es la Toyota Land Cruiser aunque luego de la llegada de su nueva generación era la hora de renovarlo a fondo y lo cierto es que no tardó demasiado. Así, este preparador islandés ha presentado recientemente el LC300 AT35 una máquina que posee neumáticos de 35 pulgadas listas para adentrarse en cualquier paramo a helado. Bueno, son precisamente aquellas crecidas ruedas todoterreno acompañadas con unas llantas de 17 pulgadas lo primero que llama la atención de esta nueva Land Cruiser junto por supuesto unos nuevos guardabarros mucho más anchos que le dan ese bastante musculoso toque a la cuadrada y elegante carrocería del nuevo Land Cruiser. Un cuerpo que ahora también posee logotipos y pegatinas de Artic Tracks. Bueno, para acompañar a este calzado mejorado este especialista también instaló unos nuevos amortiguadores y resortes tanto frontales como posteriores con ajuste electrónico para adaptarse siempre al terreno pero ofreciendo un rendimiento off-road potenciado. Con todo ello ahora este modelo presume de una distancia libre al suelo de 260-270 milímetros dependiendo su mecánica es decir 40 milímetros extra la versión común y corriente o sea la de serie lo que también se traduce en unos ángulos de ataque y salida mejorados hasta los 37 y 30 grados respectivamente. Bueno, hasta el momento el modelo ya está disponible en Rusia aunque también se ofrece en otros mercados bastante poco habituados a la nieve y el hielo como son Emiratos Árabes Unidos y es que sus nuevas capacidades también lo van a convertir en un modelo bastante capaz en el desierto de las dunas. Y por supuesto está solo este solo el principio porque como ya se sabe más allá de esta Artic Tracks AT35 se suelen ofrecer versiones AT37, AT38 y AT44 con neumáticos mucho más grandes con aquel número de pulgadas respectivamente incluso modelo 6x6 dada la popularidad del Land Cruiser en su línea será cuestión de tiempo cuando surjan versiones hiper vitaminadas de todo tipo bajo su nueva generación. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.